Pamela Tres ¿Qué nota mi Pofaso el almanaque? ¿Qué me dices? En la carada de conchas del mar Ese me cuadra el ciclo que solo arriflan chipé alé Aquí está tu Pofaso el almanaque Tu Porfirio, tu Pofi, Juan Pérez De regreso compadre Y aquí trenando uniforme nuevo Mirelo compadre, el que chambea Toda mis locos se merece lo mejor Ahí está mire, chalecuantibala y toda vara Con sus respectivas ya no sabemos cómo es el rebano anda en el barrilete compadre porque el pérez está estresante más estresante más todos los diámetros cayendo vos sabes cómo caemos como paracaidita de repente llegamos lo que emisiones secretas la ss juan pérez venite aquí ándate para allá cura y te ven ando estresado lo conocí siento un borbollón aquí en el cuello lo que si ya estoy a punto de colapsar más por eso el diámetro de hoy vos sabes siempre en busca del chamba más ando en el barrilete y hoy hoy juan pérez va a plan peruca vamos a hacer el plan peruca lo que hoy estamos en plan peruca más de plan no más aquí no vamos a catimar esfuerzo no vamos a catimar esfuerzo para cumplir con el plan peruca compadre así que al primero que miremos le caemos compadre el primero que miremos le caemos con el plan peruca síganme loco síganme para que vean como es el reval suave 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 una con leche que este el primer maje mira caigámosle con el plan peruca loco caigámosle con el plan peruca este el primer maje loco caigámosle 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 lo que pasa es que soy de la ss que pasó me va a invitar y te voy a invitar a todo lo que empezamos el plan peruca porque el extremo tiene más yo si yo te dije que andaba plan peruca ya encontré a mi prof y dígame por fin vamos sobre si o no me va a invitar correcto porque pero no tenés jocote no tenés nada me tenés no se llaman no jocote ah bueno pues ahí pero ni nancite compadre no hay compadre no hay nada de donde la abrís vos o la abro yo de plano compadre me da el primero dale que lo echaste grande y ahora voy yo porque está muy grande dale 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 la cantina no se va a terminar dale pues no hay nada oye y si se acaba esa que pasó no tener reserva yo no tengo reserva y que pasó y aquí no la caminamos estamos en plan peruca pero quería dale 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 y que chingamos me está me está chaveleando a los canguros y hay que pasó que hueso de donde de nicaragua de puerto rico original así es y que tenía ahí aunque tengo la pistola no soy el de pocho mil vos sos el de nicaragua así es dale pues lanzate un y hay que vamos a hacer vamos a lanzar la pistola porque en nicaragua vive para siempre y se ve una cosa hacen en ello lo alabo y se ve una cosa que él y ese son mi personaje pero no me atrase más no me atrase que ya no sabemos como hablo de plano a plano yo mucho hablo todo hay que hacerlo si quieres yo mucho hablo mucho y qué pasó la pulga la falta de práctica compadre la gama tumba que no también vamos a hacer la hermana que estamos en plan peruca no no la mamá tu madre burcate otra media porque esa tarea y ese negro de tener la repos al repos la 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 por la alega darle al alele que me estoy quedando de loco al leal al leal le dales de sacar de goma mami yo a éche etcéselo no hay fallas pero recto lo que ya está mediano a y ahí hay este un litro Seguro que eso es de verdad, porque eso es guar o es gasolina, ¿no? No, esto es gasolina para alimentar el combustible, el corazón, para decir muchas cosas. Pero si no, estamos muertos. Dale pues, loco, no hay nada. No hay nada. Vamos a un flamperu que el diámetro. Lo que luego es, lo en. ¿Sabes qué, Geni? Vamos mejor donde... Sí, vámonos pues. ¿Dónde la tata llanita, dónde la tata llanita? Vamos pues. Vamos, hay que saber que esa madre vende más barato. Ay Dios mío, me lindo, ahí vende más barato. Ahí está el madre, ahí está el madre, loco. Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, está piruqueando, ¿ah? Sí. ¿Está piruqueando? ¿Por qué? El guar o el millo. Es el madre del loco. Ah, ¿qué pasó? A que se lo bebe el madre, si se lo compró el madre, que ahí... No hay nada, hombre. Oye, esperate, si estamos, esperate, corte. El madre se la bebe, verdad, ¿verdad? Hay que saber. No, hay que saber. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó este botín? Es que me lo eché de verdad. Ay, hasta estoy viendo estrellitas perdidas. ¿Loco? ¿Qué vende cosas? Ajá, qué pasó. Seguro que ese es de verdad, madre. ¿Eso es guar o es gasolina, no? No, eso es gasolina para alimentar. Ya hay avión, pues, con Chayán. Con Chayán, de Nicaragua. No, de Puerto Rico. Correcto, pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!